vamos a descarnar estos cascarudos y bueno los muchachos siguen la preparación de la de la pesca que están los perros? como estamos? espectaculo y ahora venimos aca en el puente es el puente remanso ya se imagina donde voy a estar carnada calafate el hermano como es tu nombre? yo no soy EU EU calafatito y ahí esta marcelo calafate vamos a preparar el tema de carnada y eso marcelo vamos a entrar a ver la carnada marcelo si voy a ir a pescar en Arecutacua Arecutacua que tipo de pesca? pesca de fondo? vamos a ir en kayak queremos anclar tenemos que ver un ancla tenemos un poco mas grande de todos los modelos? si vamos a ver este es para embarcacion grande si vamos a ver uno mas chiquito he visto que vos tenes por ahi perdido al frente tenemos la vamos a ver la carnada primero si voy a ir a pescar en Arecutacua voy a buscar pico tres puntos eh zurubi tambien no era nadie nunca sabe todo puede salir pero vamos a ir a buscar peces variadas exactamente tenemos la morena chica la mediana y la grande morena y cebollis tambien? tambien tenemos hay que llevar todo tenemos la lombriz aqui bien poquitos que clase de lombriz? ahora puedo mostrarle a los perros ahi los perros la lombriz las lombriz son las lombriz rosadas las lombriz rosadas ahora lo voy a la gran flauta que lindo es los perros mira vos mundial será? si señor y ese voce si Marcelo va a funcionar? claro que si para variadas después podemos llevar la morena para cubrir para cubrir claro tenemos la morena chica si quieres pasar aca vamos a mirar a la gran flauta que lindo es y luego tenemos la mediana para probar el famoso Zulunca el Zulukom el Zulukom a la puta venga vos lo perros que linda la la morena la mediana si señor tenemos chica y mediana entonces y grande tambien hay grandes ya esa es mi la grande ya es para doradero a la puta ellas son gigantes venga vos? si papá si que linda esta hermoso y creo que vamos a llevar la la chiquita que vos decís Marcelo? no y la chica el si o si hay que llevar para probar la variedad para probar los tres puntos Marcelo yo me voy a pescar yo me voy a pescar mañana si mañana es mi idea ella vos decís si yo compro hoy puedo guardar hasta mañana? si se puede decir sin problema sin problema solamente en el sol donde hay que dejar bueno en la sombra donde hay un poco no tengo balde no acá tenemos todo acá tenemos todo hay de los perros balde también vamos a llevar si ah le hacemos un si un minadero estamos creando el balde para que tenga un oxigenito pero no hay un minadero de ceboll si señor que purete será así ahí está lo vamos a poner acá mira tanto si Marcelo otra duda que los perros también tienen yo estoy equipado estoy bien de equipo si vamos a suponer que el amigo quiere pescar y no tiene nada lo básico sería esto es un fin frontal con una vara de dos tramos con barca tranquilamente se va en la moto tranquilo en la moto Marcelo cuánto el amigo va a invertir acá en este combo y en el combo va a invertir 100 bueno completo casi armado armado ponerle 130 mil aniel completo todo hilo claro y de regalo una tanza y un plomo una tanza y un plomo listo para pescar para ayudar en el agua con tanza y plomo los perros 130 mil más o menos 130 mil lo básico para pescar que purete será un poquito más digamos más para tener más precisión para lanzamiento y todas las cosas hay todo hay todo si señor entonces tenemos nuestra morena tenemos el COI ancla el ancla ¿dónde está el ancla? ¿dónde está el ancla? ¿dónde está el ancla? ¿dónde está el ancla? ese es para el kayak acá está ancla para el kayak si señor ¿cuánto de Marcelo? 35 mil barato 35 mango acá está qué locura mario barato mario vení mario te esperamos jajaja tenemos ancla tenemos cebollí tenemos morena y bueno muchachos eso es parte de la preparación para la pesca claro vinimos por la carnada vamos a llevar un ancla también quiero probar anclarme le tengo un poco de miedo pero detalles un chaleco un buen chaleco sí acá hay chaleco también un chaleco sí hasta 140 kilos completito entonces Marcelo acá hay que venir con plata un poco antes del puente de remanso de Mareno Roca Alonso le conviene el amigo siempre está ayudando muestra, enseña, cuenta eso es lo importante eso es lo bueno de la pesca entonces muchachos quédense ahí y enseguida regresamos ya con el kayak en el agua nos vemos los perros acá Adolfo que está atrás de cámara acaba de sacar un chaleco las medidas reglamentarias son 25 centímetros vamos a ver qué tal vení acá Adolfo vale tenemos de la boca cerrada con la espalmada 29 centímetros uuuu qué significa Adolfo que se va a la olla ahí está mi rey excelente excelente medio dentro de la medida podemos disfrutar de este pescado así mismo señor muchas gracias vamos a pescar va este copio encontramos estoy con gaspar acá atrás de cámara está gaspar encontramos esta lagunita acá se secó se corta laguna es una isla a orilla del río paraguay y acá así está el agua de cascarudo y vean lo que lo que voy a hacer lo que voy a hacer pero no se clava ninguno capaz eh jajaja ahí se hunden viste que se hunden todo vamos a tener que entrar a por ellos ¿verdad Afar? si si vamos a probar acá si se los voy a agarrar le será hay unos que son gigantes nos vamos a ver nos vamos a hacer es ¡Gracias! Vamos a descargar nada estos cacarujos Ahí están saliendo a ver Sí Una docena va a llegar ¿Cuántos ya tenemos? Cinco por ahí Y bueno muchachos Sacamos Trajimos Los cacarujos Voy a preparar ahora una linea un poco más pesada Vamos a probar No cuesta nada Y terrible está la sequía Vieron ahí el charco que estaba Mundial Para que vean como la naturaleza es Maravillosa Les voy a mostrar algo acá Un ferotucu Muchísimo viento y estamos acá Vamos a probar todavía un poquito más ¿Verdad Adolfo? Vamos a probar Vamos a ver qué tal Estamos todavía En batalla Nos vemos enseguida los muchachos Vamos a remar un poco de calla ahora Hasta luego Y bueno muchachos Estábamos acá en frente a la boca En frente a la estancia monte alto La boca de Boicajé parece que hay acá No sé Recorrí también si estoy equivocado Tuve algunas capturas buenas Adolfo sacó un lindo chaleco Tuve la El pico de pato De Gaspar Estamos acá en un pocito Conocido pocito Acá en frente a la estancia monte alto Yo estoy probando con el cascarudo En una de las cañas La caña pesada está con cascarudo Cascarudo mediano grande Porque no había cascarudo chico Y pudieron ver cómo es la sequía Y igual aún la naturaleza está resistiendo Pero no por eso tenemos que abusar Hay que continuar nuestra labor de cuidado Con la naturaleza Y bueno Yo les dejo ahora Enseguida si tenemos alguna captura Vuelvo a prender la cámara Y ojalá que sea una buena captura Algo interesante para ustedes Ok Nos vemos enseguida Hasta luego Pero Locura total Locura total Quien nos está llevando es José Antero José Antero es patrocinador del canal De Nato Nation Estamos Vinimos temprano No estaba tan fea la cosa Está un viento Un viento Una locura el viento Esta es la única Y la corriente del río No nos hace bajear Es imposible estar de remar Y así estamos yendo Así estamos yendo Una locura total Una locura total Adolfo Mario José Antero Y así estamos los perros Vamos Que locura los perros Que locura Rescatados Rescatados ¡Ja, ja! ¡No me voy! ¡No me voy! ¡No me voy! ¿Qué es mi bebo? ¡No me voy! 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 quiero probar una última vez